Ricardo es mi amigo personal y lo seguirá siendo mi amigo personal. Sí, me he sentado muchas veces con Rómulo Ruck a conversar, me he sentado con Toto Álvarez. Sí, sí, me he conversado, porque hay gente aquí que se esconde, que no, yo no me escondo a nada. Con don Benicio Robinson, con el secretario general del PRD, lo he conversado. Yo todavía no he tomado la decisión si vaya a correr el representante, a diputado, alcalde. Martín es amigo personal. ¿Cuál es el resultado de las conversaciones?